Hola a todos, yo soy Ultra y hoy les voy a traer unas cuantas invitaciones de Alejo y Valentina Creo que me salen más o menos bien, vamos a ver Pero no, oíte Hola, vos sos Dios Si Valentina se manda, yo me mando Alejo Pero, pero que es esto Bueno, aporte de ese tema No, la felicidad no es una ilusión óptica No, para tener felicidad hay que tener un ovni, viste Porque me salió el viste, el viste El viste es de viejo, viste, no me puedes robar el viste, viste No, viste Eh, una monedita para el bondi, loco Eh, no te activé Hola, mi nombre es John Quita de la toalla Alejo se fue por el agujerito sin fin ¿Qué? ¿Por qué no se malan la mierda, boludo? Estaban perdiendo el tiempo viendo este video, boludo Y colorín colorado, este cuento se ha terminado, viste Bueno, viste, esas fueron así como que todas las voces, viste Gracias por ver el video Gracias.